El delantero Jonathan McDonald se defiende y asegura no entender por qué se dice a lo interno de la selección que no lo convocan por falta de ritmo. La explica no mienten de lo que va el de la liga, son 17 partidos y de los 17 partidos he jugado 10 como titular y 7 de cambio. Y pues dos más de copa que he jugado en los últimos seis meses que fueron la mención que hicieron. Así se defendió Jonathan McDonald. El delantero del Calmar afirma que ha tenido buena participación con su equipo en la liga sueca. Sin embargo asegura que le tomó por sorpresa que se dijera que no lo convocan a la selección por supuesta falta de regularidad. Ayer cuando lo escuché sí me molestó porque fueron, dijeron, en los últimos seis meses se jugó uno o dos partidos. Y no es cierto, entonces son cosas que le molestan a uno y obviamente que la gente también tiene que escuchar la parte de uno. Jonathan McDonald afirma que seguirá trabajando fuerte para volver lo más pronto posible a la selección de Costa Rica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!